Estoy llorando por tu amor, yo quiero que me veas más, vamos ¡Qué alegría! Desde que tú me dejaste, no he dejado de sufrir El silencio que dejaste, no me deja ser feliz Si no vuelves a mirar, no sé qué me haces No me hiciera que no me estallara ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! Estoy llorando por tu amor, yo estoy subiendo por tu amor Estoy llorando por tu amor, yo quiero que me veas más Estoy llorando por tu amor, yo estoy subiendo por tu amor Estoy llorando por tu amor, yo quiero que me veas más, vamos ¡Suscríbete al canal!